Mi mamá me dijo un sueño, rompes las reglas de la casa, tú no eres una esclava, tú no eres tu pelo, grita, mi mamá me dijo un sueño. Mi mamá me dijo un sueño, rompes las reglas de la casa, tú no eres una esclava, tú no eres tu pelo, grita por tu abuela que no pudo, con los pies firmos en el piso, no dejes un hombre que te tumbe. Mi mamá me dijo un sueño, rompes las reglas de la casa, rompes las reglas de la casa. Rompes las reglas de la casa. Mi mamá me dijo un sueño, rompes las reglas de la casa, tú no eres una esclava, tú no eres tu pelo, grita por tu abuela que no pudo. Con los pies firmos en el piso, no dejes un hombre que te tumbe. Mi mamá me dijo un sueño, rompes las reglas de la casa, rompes las reglas de la casa.